Bueno, efectivamente, si bien se está por establecer la real propiedad, pero estaría relacionado al hecho de la causa del señor Bonet, un hecho que ha tomado conocimiento público y, bueno, la misma prensa se ha encargado de hacerle notas hasta a la propia víctima. El personal ha trabajado a destajo con este hecho, pudiendo llegar en horas de ayer a un domicilio de la zona sur, de calle Concejalvega, Zorraquín, esas proximidades, y procedió al secuestro del televisor, que en principio sería de la persona que habría sido víctima de este hecho, del cual comienza la nota, ¿verdad? ¿Faltan más elementos? ¿Hay más denuncias de cosas que se han robado en esa ocasión? En esa ocasión hubo otros elementos sustraídos, estamos a la pos de encontrarlos, ya comenzamos con el televisor, que es un objeto muy importante para esta causa, además de tener identificadas a las personas y tratar de arrimar todos los medios probatorios y todos los testimonios correspondientes para que de esta manera los autores del hecho puedan responder por este hecho tan grave, ¿verdad? ¿Cómo se llega este televisor? ¿En poder de quién estaba? En principio es un trabajo investigativo que trabajan, valga la redundancia, el personal de calle en la zona sur que se ha destacado para el trabajo de jurisdicción de comisaría primera, consistente en entrevistas y más que nada las conversaciones, el ir y vuelta entre los vecinos hasta llegar al resultado que usted está viendo, que ha sido favorable, si bien falta todavía cerrarlo al círculo, pero estamos en condiciones de decir que es un hecho que a la brevedad estaría aclarado por completo. Vinculado a este hecho, ayer hubo una persona que fue detenida en zona de jurisdicción segunda, ¿que sería uno de los autores de este robo en su momento? Son hechos diferentes, el hecho que se detuvo una persona en el radio jurisdiccional de comisaría segunda, actuó el personal de comisaría segunda junto con personal de cuerpo, pero no se descarta que la persona aprendida tuviera relación con este hecho, el cual nosotros estamos investigando.